Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuys chicos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y el día de hoy chicos con nueva noticia y efectivamente StumbleGuys ha confirmado que sacará el shooter en primera persona, lo sé Es una locura, vamos a poder jugar StumbleGuys en primera persona y no solo eso, sino en modo shooter, o sea, como una especie de COD Mobile, pero en StumbleGuys Va a estar muy guapo, sí, efectivamente, o sea, con pistolas de nerf, no sé si hay colaboración como tal con nerf, supongo yo que sí Lo digo por el estilo de armas, no estoy muy seguro, esto ya es una teoría, pero lo que digo chicos, que la actualización se va a venir, ¿vale? Próximamente, o sea, se viene la actualización de StumbleGuys en primera persona chicos, 100%, o sea, es un hecho, es un hecho Nada chicos, increíble, la vida misma, uff, tengo miedo, el pin está un poco elevado, no, 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 no sé cómo no lo he palmado la verdad No tengo idea cómo me estoy salvando de la muerte, madre mía chicos, qué suerte acabo de tener Y mirad el pin que está bastante alto y no la palmo, nada, increíble Así que chicos, por cierto, tenéis el short disponible en el canal que lo he subido Para que le echéis un vistazo y veáis pues cómo va a ser el modo shooter, o sea, está increíble Así que bueno, quería informar eso, pues para la gente que no lo sabía, pues que ya lo sepa chicos No sé si, yo creo que es en la próxima actualización o si no, no lo hubiesen publicado Pero de verdad que, no sé chicos, el hype está bastante alto, yo por lo menos lo tengo bastante alto Así que nada chicos, deséame suerte por favor, que quiero guinear Vale, el pin se acaba de arreglar bastante y eso me agrada en lo personal Bastante, así que nada chicos, a recolectar bananas, sí Vamos, vamos, medio bonito, let's go, let's go Vamos, vamos Acá sí o sí voy a ganar, sí o sí voy a ganar Vale, vale, tranquilidad Vamos, medio bonito Vamos, vamos Vale, 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 aguantamos, aguantamos Y... Mira, vale Tranquilidad Esto por aquí Vale Yo con clasificar de verdad que me conformo chicos Yo clasificando Te prometo Que me conformo bastante chicos Vale Estamos aquí aguantando Vamos, 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 medio bonito Let's go, let's go Vamos Vale, 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 vale Vale, vale, vamos, vamos, vamos Podemos clasificar chicos Si se puede hermanitos Si se puede, si se puede Octavos No, tenemos que clasificar, sí o sí chicos Tenemos que clasificar, sí o sí chicos Tenemos que clasificar, sí o sí chicos Vamos, vamos, vamos Feli Tú puedes bro Vale, octavos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Hemos clasificado el último segundo Si no hubiese pillado esas dos bananas finales Creo que me quedo por fuera chicos O sea, literalmente Al límite Nada increíble chicos Literalmente Al límite De clasificar Nada brutal Y rondita final En el rush hour chicos Ya está Que empiece la fiesta Let's go Vamos Vale, vale, vale Tranquilidad No, 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 no ¿Qué hace esa banana? Grosera pegándome chicos ¿Qué banana grosera pegándome puñetazos? No, tú, tú, tú tampoco No, 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 no De verdad Chicos Porque la gente llega a ser tan mala De verdad Pero ¿Por qué me tenía que agarrar para tirarme chicos? A propósito Es que no lo entiendo O sea ¿Por qué no pueden jugar limpiamente? Bueno, realmente es parte del juego, ¿no? Pero me refiero ¿Qué le costaba no empujarme? No pasa nada Vale chicos Mirad que hemos conseguido más 90 O sea Más 90 bananas Más la 100 Buah, increíble Un montón de bananas por cierto Venga chicos Vamos a jugar otra rondita Que necesitamos conseguir un montón de bananas Por cierto Ya queda muy poco tiempo Un día con horas Con ¿Qué sé yo? 10 horas creo No sé, no recuerdo Pero queda poco tiempo chicos Así que Nada, tengo miedo Otra vez en este mapa Eso es buenísimo chicos Porque aquí es que Es donde se puede conseguir La mayor cantidad De bananas posibles Así que nada Vamos allá Let's go Vamos, vamos Vamos Feli Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Como me llamo Baby King Como me llamo Baby King Me quedo en esta zona Let's go Vamos, vamos Vale, vale, vale Clasificamos 100% Chicos Clasificamos 100% Hermanitos Vale Vale, buenísima Vamos Vamos Vale, vale, vale Estamos a tope chicos Estamos a tope de Power Vale Vale Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Estamos segundos chicos Bueno, está llegando más gente A esta zona Y eso no me está gustando La verdad Dios Vale, vale, vale Vaya un vaso me he llevado Chicos Increíble Vamos, vamos Feli Píllalas Vamos, vamos Está por aquí Está por allá Buenísima Vale Vamos, vamos Let's go Let's go Hay bastante gente en esta zona Nos ponemos segundos Ya, yo creo que clasificamos 100% Chicos Clasificamos 100% Buah, locura Bah, increíble Más 54 O sea, brutal Vale Siguiente rondita Lo hemos hecho bastante bien A mi parecer Lo hemos hecho bastante bien Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros Y activar la campanita Ya que de esa forma Youtube Pueden notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar su buen Y maravilloso Like a esos chicos Dicho esto Vamos allá Uy, el punto es que hay pink Chicos Hay pink Y eso no me gusta Creo que no vamos a durar mucho En esta partida Por el pink Básicamente Está bastante alto Y no me fío para nada Que va chicos Está Está loquísimo el pink Está un poco arrebatado Dando vuelta en la jipeta En la jipeta Ah Y clasificamos Y clasificamos chicos Con el pink ultra mega alto No, brutal De locos Cosas de la vida Que no llegaré a entender Pero bueno Que pasan Básicamente Así que nada Chicos Ronda definitiva Aquí sí o sí Si el pink va mal Los lloritos chicos Si el pink va mal aquí Los lloritos No hay nada que hacer chicos Uy, 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 uy Uy, balaguez, 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 balaguez Se arregla un poco No Para que da igual Vale Yo tengo miedo chicos Vale Vamos, vamos Mi bonito Vamos Vale Vamos Vamos No 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 Me dio Me dio el aspa Chicos Me dio el aspa Pero bueno Yo creo que se ha hecho una buena ronda Entre lo que cabe Aparte con pink He aguantado bastante Más 100 Y más 114 Nada Increíble chicos Increíble O sea Esta ronda ha estado bastante bien Y aparte recogemos las recompensas por aquí Que nos dan más 45 Así que vamos a recogerlo Perfecto Para un total Ojito Que vamos a ver Cuantas hemos hecho A ver A ver A ver Vamos a revisar Cuantas bananas tenemos En total Actualmente tenemos 773 Ya que recordad Que hace poco Pues nos hemos comprado una banana Y en este caso Pues la idea La idea Sería el platano de diamante Chicos No lo veo imposible Pero esta Está muy difícil Me tendría que viciar 24 horas Pero bueno Vale A ver Que tenemos por aquí Una ruletita Un aspecto común Rápidamente A ver Que nos toca por aquí Chicos Desame suerte por favor Legendario Épico Inusual Inusual Chicos Ahí está Perfecto Pues nada Espero que les haya encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda Yo soy Feli King Chao Chao